Una persona murió en plena vía pública. Según testigos, una profunda herida en la cabeza habría provocado su deceso. Un sujeto de sexo masculino murió desangrándose en la avenida Simón Bolívar a la altura del Ex Parque de los Bonos. La persona tenía aproximadamente unos 50 años de edad. La víctima se encontraba descostado en el suelo sin signos vitales cuando llegó la policía. Al ya fallecido pudimos denotar que tiene varios golpes en la cabeza. Tal vez han sido contraproducidos por un golpe o también tal vez haya sido producido por una caída. Por lo que se ha llamado a la unidad especializada que es la FELCC. Según los primeros informes de los efectivos de la policía, la persona perdió la vida porque tenía una herida profunda en la cabeza que fue probablemente producto de una golpiza porque había indicios de peleas y que se había defendido de ser atracado. Los bolsillos de su pantalón se encontraban devueltos. Al parecer les sustrajeron sus objetos personales. Puede ser una opción que le hayan querido asaltar al señor, pero como ya le expliqué van a venir la FELCC, División de Homicidios, para determinar las causas y los factores de la muerte. Los primeros en atender el caso fueron personal de la policía que se encontraba patrullando el lugar. Después llegaron los efectivos de homicidios, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida y los trasladaron hasta la morgue de la zona de Miraflores. En dependencias policiales están los familiares de Eduardo Gutiérrez, un hombre de 57 años hallado muerto la madrugada de este martes en cercanías de la feria navideña. Él era dirigente gremial, se investiga su muerte, tiene un golpe en la cabeza, se investiga si su fallecimiento fue producto de un accidente o una agresión. No le robaron sus pertenencias. Es importante determinar si esa lesión que ha generado su muerte en la lesión temporal izquierda, en el traumatismo en el centro de la ucraniana, esa lesión es la consecuencia de una caída o alguna otra persona le ha ferido esa lesión que le ha generado su fallecimiento. La fiscal del caso ordenó que el médico forense realice la autopsia legal. Se quiere identificar las causas exactas de la muerte. Se convocará a amistades y familiares para conocer con quién pasó las últimas horas de su vida, con quiénes lo vieron, dónde estuvo. Se conoce que estaba en estado de embriaguez el momento del seso.